Buenas noches televidentes de Noche con René, los invito a disfrutar de la parodia de Campechenica y las ocurrencias del Gordo Regalón, los lunes y los jueves en 107.1 FM. Usted tiene una cita a las 4 de la tarde, ganele premios a John el Gusano, al Gordo Regalón y disfruta de los personajes de Epson Picado, Atención Empresas, la mejor publicidad a bajo costo con eventos, con artistas nacionales y el Campeonato Nacional de Karaoke 2016, ocupa sedes, marca 88385102, te invita de noches con René Canal 33, patrocina La Casa de Futbolín, un juego para compartir, True Blue Grill, Music House, Barrio Amón, Cien Sur, Simón Bolívar, Motorrepuestos WT, Barrio México, teléfono 22-22-30-64, Chiraca Stick House, 22-78-7802, muebles RG, rotonda de paso ancho, 50 norte, precio, calidad y garantía, teléfono 22-26-27-86, ríe con la media hora más activa de la radio, faranduleando, dale me gusta en Facebook. Ha 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 ha